Hola mi gente, estoy aquí, ahorita voy a andar arriba, pero después, cocinar aquí de abajo ahorita, no, no puedo cocinar, la gente gana porque es muy malo, sí mi gente, miren, ahí están, están 90 dólares, aquí, dólares aquí, I am big, azules, perres, y miren, esta, a ver, esta, a ver, jamón, ese es, que no sé cuántas son, este es otro que yo, y este viene aquí abajo, oh, miren mi gente, para, para, fío, miren, fíjate, miren, ese, para, fío, todos los mi gente, ahorita voy a estar aquí, salvo los mi gente, el sonora Cuyacán, y al final, a ver qué pasa, y el verdadero salvo, a la fe, a la fe, a la fe, a la fe, ahorita, pero, a mi va, está hoy, la mona, para cazar, y toda mi gente, todo el otoño, miren, están zapatos, de china, más perrona es esta, esta, este, para, 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 para la escuela, por aquí, más chilas, y zapatos, destinos, este es mi gente, este es, son unos, son unos mi gente, miren, este para, 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 para misär, para, se va a cazar, o quién es, quién es seis, OK mi gente, aquí es, el final, la charla es, décima, ¿qué es?